El seguimiento adecuado y el tratamiento para el niño. Esas son las instrucciones del alcalde. ¿Cuál es el cuadro que han detectado? Pues es un sopro en el corazón. Vamos a ver cuál es el diagnóstico preciso. Vamos a hablar con los cardiólogos que tenemos en el Hospital Pantana y Joaquila. Y para la cirugía, como es tercer nivel, lo vamos a canalizar al Hospital Universitario de Monterrey. ¿A poco de la prueba? Definitivo, de forma completa, para tratar de solucionar y que sea un distinguido reinozense de aquí.